Zúmbalo es una canción emblemática de la música tropical y de baile en América Latina, particularmente en Venezuela y otros países de la región. Aquí algunos datos interesantes. Zúmbalo se lanzó en el año 1992 como parte del álbum homónimo del grupo Los Melódicos. La canción rápidamente se convirtió en un éxito y es aún recordada y bailada en fiestas y eventos de música latina. La canción Zúmbalo está influenciada por el merengue, un género musical característico de la República Dominicana. La mezcla del merengue con otros elementos musicales le da su ritmo pegajoso y su energía característica. Aunque Los Melódicos son originarios de Venezuela, Zúmbalo logró trascender fronteras y se convirtió en un éxito internacional en toda América Latina y más allá. Esto es un testimonio de la capacidad del grupo para crear música que trasciende las barreras culturales. La canción se ha vuelto icónica por su pegajoso ritmo y coreografía. La gente a menudo asocia a Zúmbalo con bailes alegres y festivos en reuniones y fiestas, lo que la convierte en una pista de baile popular. El grupo Los Melódicos, fundado por el músico Renato Capriles en 1960, es una de las agrupaciones más icónicas de la música tropical en América Latina. Han influenciado y dejado una huella duradera en la música latina y continúan hasta ahora siendo relevantes en la escena musical. Zúmbalo se ha convertido entonces en una canción de celebración que se toca en una variedad de eventos festivos, desde bodas hasta fiestas de fin de año. La letra de la canción y su ritmo enérgico la hacen ideal para momentos de alegría y celebración. A lo largo de todos estos años, Zúmbalo ha sido interpretada por varios artistas y grupos en diferentes estilos musicales, lo que demuestra que su popularidad sigue vigente. ¿Pero qué significa Zúmbalo? Zúmbalo viene del verbo zumbar, que en Venezuela significa dejar a alguien de lado, votar a alguien de tu vida. Por eso la canción decía, él me dijo Zúmbalo. Gracias por mirar los videos de la música.